Bajo el lema, impulsá al campo con tu inversión, el Fondo Ganadero Ferusa 1 de Baza Capital te acerca a la posibilidad de ser parte del progreso del país, convirtiéndote en un inversor ganadero, ser parte de uno de los sectores más productivos y aportar a la economía paraguaya. Estoy de verdad muy emocionado, porque lo que se está logrando y presentando hoy es algo que como paraguayo, como economista, me emociona de verdad porque es algo muy bueno que va a hacer mucho bien a mucha gente. Mi papá y mi mamá me contaban, mi mamá de Puerto Limbo, mi papá de Paraguari, años 40, un poquito para atrás, que era difícil el campo. Hoy día el campo ya es otra cosa, sigue siendo duro, mucho trabajo, y una fuente de riqueza, de potencial y para nosotros como Baza Capital nos enorgullece profundamente contarle al mundo, a los inversores paraguayos, que hay algo nuevo en que invertir. Porque siempre, todos los de acá unos ahorritos, queremos que el capital se preserve, que la inflación no nos coma. Y si puede crecer más capital, mejor. Con este producto, que enseguida les contamos los detalles, se logra la magia de esas dos cosas. La verdad que este es el fondo en Guaraní, el primer fondo en Guaraní de 120.000 millones de guaraníes que estamos levantando para hacer una fábrica de terneros. En ocho años vamos a producir 80.000 terneros. Es la primera solución que está buscando, la primera solución financiera que está buscando cómo mejorar el lato ganadero de Paraguay, mejorar los indicadores financieros. Estamos muy contentos con nuestros asociados Ferusa en poder lanzar este fondo. Fue nueve meses de trabajo y bueno, creemos el mejor instrumento financiero para los inversores paraguayos hoy. Somos grado de inversión, así que los paraguayos tenemos que invertir en Paraguay. Somos un país bueno, decente, con gente de primera. Así que estamos más que convencidos de hacer todo un éxito. ¿De dónde nace esta iniciativa ya para esta alianza? Bueno, la verdad que hace nueve meses iniciamos una reunión. Gente que cree en su país para lanzar este fondo. Nueve meses de trabajo y hoy es el toque de campana del fondo. Fueron nueve meses de arduo trabajo, muchísima gente técnica. La verdad que tengo un nuevo respeto hoy por todo el sector. Yo no sabía mucho ganadería, capaz la gente se asocia conmigo en eso. Y no hace falta saber. Uno puede ser un inversor ganadero a través de este fondo. A través de 10 millones de guaraníes, ustedes ya pueden invertir. Y tienen la seguridad jurídica. Uno es un instrumento público regulado. Con nosotros somos una entidad regulada. Feruza es una de las entidades más reconocidas. Hace 40 años hacen esto. Bueno, es muy paraguayo el nuestro comer asado y seguir haciéndolo. Entonces uno tiene que saber el problema que existe en la ganadería en Paraguay. Que es que el ato todos los años es muy inferior. Desde el 2014 no nos podemos recuperar. Quiere decir que lo que nosotros tenemos hoy, vos al invertir en este fondo, vos estás comprando algo invaluable. Estás apostando por el futuro del país. ¿Cuáles son los objetivos que se tienen ya con esta gran alianza? Bueno, hoy ya vendimos más de 7.500 millones en tres días. Así que fácilmente la gente confía, le gusta. Tiene garantía real todo el dato hasta el nombre del fondo. A partir de 10 millones uno puede comprar. El fondo es un total de 120.000 millones a ocho años. Tiene una rentabilidad objetivo del 13%. Esto es un instrumento de renta variable. Quiere decir que hacia el fondo le va mejor. Los precios mejoran. El inversor va a recibir también más. Así que es muy interesante esta opción de inversión. Es nueva para el mercado. Es la única opción en guaraníes. Bueno, estamos orgullosos de empresas paraguayas que se unen para hacer este tipo. Esto va a nivel mundial. Nosotros tenemos los mejores auditores, las mejores calificadoras. Y las mejores empresas son nuestras asociadas para hacer este tipo de productos. Así que con mucho orgullo. Hoy vamos a hacer el toque de campana. Hace más de 100 años. Es una tradición en Wall Street hacer esto. Así que con mucho orgullo. Hoy le presentamos lo que fueron 9, casi 10 meses de trabajo. ¿Cuáles son los beneficios que estarían accediendo los interesados ya con este fondo de inversión? Bueno, esto es un fondo que está aterrizando sobre un ciclo completo. Donde se abre la posibilidad de que con una inversión mínima uno pueda acceder a los beneficios de este fondo. Que tiene una tasa de interés de recupero muy interesante para los fondistas, para los inversionistas en este caso. Y es lo más atractivo. Es que es sobre economía real, sobre vacas, sobre un producto muy líquido. Y bueno, para nosotros del otro lado de la vereda, la producción ganadera viene a contribuir con un ato bovino nuevo. Con una cantidad bien interesante de hacienda que va a estar comercializándose en el mercado. Y bueno, a nosotros nos sirve mucho que aparezcan esta clase de productos en la ganadería nacional. Bueno, justamente atendiendo el franco descenso del ato nacional. Es que nos sentamos y dijimos, no nos podemos quedar sin hacer nada. Tenemos que empezar a dar respuesta a esta problemática que ya se está haciendo cuesta arriba y ya data de mucho tiempo. Entonces empezamos a generar este producto que luego con la contribución y la genialidad de la gente de Baza Capital. Pudimos realmente sacar un producto muy meticuloso en lo que se refiere al trabajo realizado. Entonces lo que queremos es dar nuestro aporte, nuestro granito de arena. Como para que el stock bovino nacional se empiece a, primero a normalizar. Que queda ahí a partir de estos productos y muchas más inversiones que hace falta en el campo. Que vuelva a crecer el ato nacional.